Sonny Ayla, uno de los jugadores más atentivos A ver, vamos ¡Para mi pilla! ¡Ok! ¿Este viene a decir que tú? Y veo a alguien que creo que lo conozco ¡Ok! ¡Estoy un día de suerte! ¡Ok! ¡Hola! ¿Eres José Ignacio? ¡Macho! Hace rato nunca había ¿Cómo estás? ¿Quieres seguir grabando? ¿Cómo será? Bien, bien ¿Sigues pintando? Sí, claro ¿Y me puedes llevar después a estudio a ver cómo haces? De aquí vamos para allá Ok, bueno, primero entonces vas a comer, ¿no? No sé, vamos a tomar un desayuno y ahí nos vamos Ok, y voy a ver si pido algo también Seguiráte conmigo Te envío Ok, gracias ¡Qué suerte hoy! ¡Gracias! ¡Conciencia! Estoy grabando ahí porque no lo puedo creerlo ¡Ok! Vamos, déjame parar aquí Universo Increíble está hoy en el estudio José Ignacio Un joven pintor cubano que hace muchos años entrevisté para la televisión cubana pero hace 20 años radica en Miami Este es su estudio y vamos a conocerlo o a saludarlo que sería lo mejor Hola José Ignacio ¿Cómo te va? Muy bien Qué clase de belleza todos esos cuadros que tienes ahí Gracias ¿Cuál es tu favorito de todo esto? Yo diría que la llave es uno de los favoritos míos Vamos a ver la llave, vamos a ver la llave Vamos a ver la llave ¿Por qué la llave? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la llave esa diferente? No, a la llave es de la serie mía dualismo y es una pieza que siempre me ha gustado desde que la hice ¿Cómo es la técnica para pintar eso? ¿Para dibujarlo? ¿Para diseñarlo? ¿Cómo hace? Eso todo está en mi cabeza cuando pongo el canvas ahí sin un previo sketch o algo lo hago directamente en el canvas ¿Y esa es? ¿Resina, óleo o qué es? Ese es Plastic Paint Medium que es la mezcla de resina con óleo Cuando te entrevisté en Cuba aquella vez hace más de 20 años entonces Esto... Bueno, primero era en la cocina donde preparaba la resina Esto era algo impresionante ¿Por qué es la resina aquella que tú lo hacías en las cazuelas? ¿Qué pasaba? No, en la cazuela yo lo que la calentaba a baño maría para quitarle la humedad Y cuando estaba caliente entonces que la utilizaba Porque la resina que usaba ya era diferente a esta y Era muy susceptible a la humedad Había que sacársela antes de pintar pero ese era el objetivo Pero aquí veo varias temáticas diferentes O sea, por aquí estaba la... La llave que ya la vi Por aquí hay una silla que es algo impresionante Porque tiene... ¡Háblame de la silla esa! Esa silla es de una serie de sillas que yo hice Esta se llama Dinner Time Y fueron una especie de como instalaciones Y esta, con esta me quedé yo Que es la de Dinner Time Vamos a ver la de cerca Vamos a detallarla aquí porque esta silla es... Impresionante, es diferente Y bueno... Ahora la tienes aquí porque la estás restaurando ¿No? Sí, se le zafó una pieza Y habitualmente la tienes en tu casa ¿no? Habitualmente la tengo en mi casa ¿Pero en la entrada en la sala de tu casa cuando la gente llega? En la sala, en la sala la tengo ¿Y es para el Dinner Time solamente o...? No, pues ahí está siempre Ok, ahora... ¿Qué es lo que tenemos aquí enfrente de él? Suéntenme, eso Aquí tenemos un bucaro de flores Esta bicicleta es para hacer ejercicio ¿no? Cuando está lloviendo entreno aquí ¿En el que? Ahí está el... Esto es para... Poderla montar aquí dentro del estudio cuando está lloviendo y eso Ya... Y entonces lo... ¿Le contabas sobre esta pieza? Esta es la serie mía de los bucaros de flores ¿Y esto por qué los bucaros? ¿Alguna... ¿Se te rompía un bucaro o acá? Sí, un bucaro se me rompió una vez Y entonces le dije a la mujer mía que... Que yo se lo iba a pintar para que fuera eterno Y ya no se rompía más Y eso le gustó ¿Y eso le pareció bien? Le pareció ¿No te mandó a comprar otro bucaro? Ok, y eso aquí... Aquí hay un pez ahí que es impresionante Déjame mirar el pez primero Bueno, el mar te afecciona ¿no? Me imagino Sí, me gusta mucho el pez ¿Ah, sí? Y el pez ese de donde salió ¿Puede de tu imaginación o lo viste en alguna parte? Sí... Tratando de acercarme a la realidad con ellos Aquí hay otras piezas... Cuénteme... ¿Cómo te va la vida de estos 20 años que llevas en Miami? 23 23 Pero está casi igualito que el día aquel que yo te entrevisté Hace 25 años casi Era... Tu estudio lo tenías en tu propia casa Creo que era en tercera y... En tercera entre 10 y 12 En el Vedada Ahí... Con las famosas casuelas Vamos para que de verdad hay un Jesucristo impresionante también Sí... Vamos para allá por favor Esta pieza no se parece a ninguna... Me imagino que haya sido bien difícil... Sí... Este es de la... De la serie mía figurativa que también forman parte... Todas las demás piezas que has visto que tienen retratos... De la serie de retratos... Se disfruta... La paleta... Se disfruta... ¿Qué? ¿Cómo tú disfrutas lo que haces cuando lo estás haciendo? ¿Es a gran velocidad? ¿Es lentamente? ¿Cómo? En este caso... Cuando tú manchas y empiezas a dar la forma... Es una... Metodología diferente a cuando estoy pintando abstracto... Cuando estoy pintando la pintura figurativa... Lo primero que hago es buscar la forma dentro del... Dentro del formato... Ya... Y ahí empiezo a sacar con las luces y las sombras... Las expresiones... El retrato... Lo que estoy buscando... Y... Y este lo saqué por uno muy popular que había en Cuba... Que era el famoso Sagrado Corazón... Que había en Cuba... Que en todas las casas estaba... Que casi en todas las casas estaba... Pero lo tenían hasta por aquí nada más... Y entonces yo le hice la vestimenta completa... Como me imagino que seguía... No... No tengo constancia de cómo... ¿Y cuál fue el momento... El... Más difícil... La mano... El rostro... El... La expresión de Jesús... Es... Desconocida... O sea... No hay quien pueda decir... Así se sienta como lucía a él... Pero lo que sí no era ni rubio... Ni de ojos azules... Él era un israelita... Tú sabes... Era una persona... Eh... De piel oscura... Pelo negro... Rizado típico judío... Típico judío... Típico judío cefardita... No es que nace... Y entonces... Pues nada... Ahí le puse... Pelo mío... Le puse sangre mío... En su corazón... Y ya... Ok... Muéstrame algo... Diferente de mí... Por allá... Vamos para allá... Algo me habría perdido... Es genial... Bueno... Miremos aquí... Redondo... Vamos hacia... Esta locura de pinceles... Y paletas... La serie de los payasos... Este es... Utilizo modelos... Este es... Para la serie de los payasos... Para la serie de los payasos... El payaso es un tema siempre atractivo... A mí me encanta... De toda la vida que lo he hecho... Y tengo también aquí... El payaso ruso... Que es el... ¿Aquí en mí? Sí... Me he quedado con él siempre... Este es el famoso payaso ruso... El payaso ruso... Y esta es de la serie de dibujos... Esto es de la época que tú me entrevistaste... Esto es... Esta es... Zulaika... Una amiga mía... Hace... Mil años... Y esos son dibujos a lápices... Sí... Se ve que ese lleva tiempo... Sí... Ese lo hice... No me importa... Si fue exactamente... En el... 85... 86... Por ahí... Vamos... Es impresionante todo aquí... Esa es la palabra que he utilizado hoy aquí... Pero... Y... Y todos son... Sus útiles... Los diferentes... Pigmentos que yo preparo aquí en las botellas... Para... Para colorar las resinas... Aquí adentro es donde yo preparo el pigmento... Que voy a usar después aquí en el taller... Y... Y es lo que voy a... Lo que estoy haciendo... Este lugar a ti... ¿Cómo tú lo llamas? Aparte de estudio... La cueva... Esta es la cueva mía... Mi cueva... Sí... La gente siempre necesita tener un... Un lugar así... Un refugio... Hay que tenerlo... ¿Por qué se la hay? No, no... No te molestan... Estar solo... Crea solo... Ahí está... Tú y tu pintura nada más... Bueno... Algo que quiere decirle a... A la gente... Si quiere ver tu obra... Cercarse a ella... ¿Cómo... ¿Cómo hacer? Bueno... En el website mío... La pueden ver... Pueden buscarme en Google... Cualquier lugar ese... Y ahora... José Ignacio... Sí... José Ignacio... Sí... Y ahora... Posiblemente para diciembre... Hago una exposición grande en Miami... Ya... Ahí la dejaré saber... Para que la gente la vea en Facebook... O cualquier... Bueno... Gracias... Y un abrazo nuevamente... Después... 20 años... Más de 20 años... De la primera entrevista... Aquella vez fue para la Televisión Cubana... Hoy para... El mundo entero... Porque es a través de YouTube... Ok... Gracias... Gracias...